Vamos a ver tres versus dos de tres, vamos a ver tres rondas dos de tres y en esta ocasión vamos a ver el primer versus que es la pareja bonitos versus la pareja panda, ¿no? Pareja pandas que está acá en el lado derecho, la pueden ver ahí a Thalía con P panda que ya están tomando posición y en el lado izquierdo ahí en las cámaras lo pueden ver ahí está la pareja bonitos ahí, la pareja bonita, un saludo ahí cielo, un saludo, ahí está cielo ahí saludando go, go, ready chicos, suerte, suerte, suerte y da inicio ya rumbo para conocer a la pareja campeones de la re, una doceava edición aquí desde el Ancender, Telner Games, urbanización de Sárate en tiempo real, siendo ya las nueve de la noche dio inicio entonces ya a los primeros versus que las parejitas están jugando en estos momentos en vivo y en directo vemos que cielo está ahí con Vespequi, ellos ya han tenido antes rondas semifinales en pareja se han desempeñado bastante bien en los torneos de pareja y esta vez llegaron a estas instancias finales, distancias finales donde vamos a ver que pareja logra la clasificación en este versus dos de tres, dos de tres, vemos que es por cinco de corazones, van nueve a nueve, están empatados, empatadísimos, empatadísimos, diez corazones a nueve corazones que acaba de pasar por un corazón ahí cielo con Vespequi, mientras vemos que Jackson con Alex y Tinha, ya señala también, dos jugadores muy buenos que se han juntado para este torneo de parejas la verdad que toda una sorpresa esta parejita de los pandas que acaban de que acaban de ganar, bueno que acaban de pasar ahí a estas instancias finales cuidado ahí que acaban de iniciar en el finish move, se han perdido un corazón y solo tienen poquita diferencia de corazones chicos, ahora tienen que tratar de confiar a más no poder y luego prepárense para el versus que se nos viene, se nos vienen los reales versus de parejas catorce a catorce corazones, quince a catorce le voltea la partida Jackson con Alex y Tinha demostrando calidad y empiezan a asomar, un corazoncito le acaban de voltear y solo tienen un corazón de ventaja cualquier cosa puede pasar con un corazón de ventaja nada más, un sincro lo es todo le acaba de empatar Vesteky con Cielo, le acaba de empatar la partida y van dieciocho a dieciocho nada más dieciocho, diecinueve, acaba de tomar la delantera Alexis Tinha con Jackson con veinte corazones últimos veinte segundos, Vesteky está con un ciclo como por seis, Cielo no lo está ayudando Cielo no lo ayuda, Vesteky, Cielo está metiéndose en un ciclo como por siete pero Cielo no está ayudando a asomar corazones, Cielo es para que aproveches ese combo de Vesteky, Cielo con un sincro como por ocho, Vesteky sincro como por nueve, llegando a veinte y veintiuno últimos segundos, últimos segundos, últimos segundos y lo ayuda ahí Alex y Tinha a Jackson le voltearon las partidas y ganan veintitrés a veintiuno Jackson y Alex y Tinha ganan la primera ronda de un dos de tres bien jugado ahí, los vemos a la pareja que empezaron concentradísimos dándolo todo ahí Thalia y vamos a ver si Vesteky con Cielo una pareja ya conocida pueden reaccionar y pueden forzar la tercera ronda segunda ronda es Canon 2007 Canon 2007 Vamos a ver, da inicio ya a la segunda, dos de tres Cielo con Vesteky están obligados a ganar esta tercera ronda Y vamos a ver porque este ojo es la primera, el primer playoff final, vamos a tener tres, tres versus donde vamos a elegir a una pareja finalista en cada verso Y vamos a tener una gran final de tres, tres pareja Y vamos a tener una gran final de tres, tres, dos de tres, tres, entre los reconocidos jugadores Alex y Tinha y Jackson que ya tienen trayectoria en torneos Vesteky con Cielo también, cuatro torneistas que están disfrutando su pase a la final en el torneo de parejas Demostrando calidad, demostrando corazones, símbolo de corazones que es muy importante para poder ganarte este torneo Empiezan ahí la carrera de combo, show de combo, los chicos convenios, los chicos convenios Y bueno ustedes que estamos viendo en este torneo, les doy ya un saludo y muchas gracias a toda la comunidad bichonera asistente en esta red, una doceava edición Y prepárense para la red, una treceava edición que ya la vamos a estar anunciando Prepárense para ser parte de la red, una treceava edición Y vemos ahí que acaba de iniciar Vesteky con Cielo Les acaba de voltear nuevamente Jackson con Alex y Tinha, le están sacando un poquito de sincros de ventaja Vamos a ver porque dan doce a diez, trece a diez Les están bloqueando además también el score con los combos Y dejaron de combiar, Vesteky con Cielo suman un corazoncito más Vesteky con Cielo se les cae el combo, están con muy poca diferencia de corazones Doce corazones tiene Vesteky y Cielo Mientras que Jackson con Alex y Tinha tienen catorce corazones Catorce a doce corazones, catorce a trece Un corazon nada más, catorce a trece, catorce a trece Solo un corazon de diferencia, dándolo todo y Vesteky con Cielo hasta el fin de diferencia Catorce, lo ven en pantalla y a los chicos concentrados Vemos ahí que está combiando Vesteky con un sincro combo por tres Lo ayuda Cielo con un corazoncito más Diecisiete a dieciséis Vemos que Jackson está con un combo por tres Alex y Tinha tienen que ayudar en ese combo de Jackson Jackson está con un combo por cuatro Vamos a Alex y Tinha tienen que ayudar a sumar más corazoncitos Alex y Tinha ayuda con un perro Jackson le mete un sincro combo por cinco Sigue combiando Jackson se le cae el por cinco Alex y Tinha mantiene el combo por uno Mientras que Vesteky con Cielo llegaron a 18 corazones Jackson y Alex y Tinha suman un corazoncito más Últimos segundos, podría quedar dos a cero Podrían forzar la tercera ronda Cielo con dos chocos, podría forzar la tercera ronda Empate, empate, veinte a veinte Últimos veinte segundos, últimos veinte segundos Empatan veintiuno, veintiuno Solo un corazon, podría definirlo todo Solo un corazon Y en caso de que empatan en el corazon se ve el escora Si empatan en el corazon se ve el escora Cuidado ahí, veintidós a veintidós Veintidós a veintidós Uy, por un corazon Cuidado, un paso más Mi CBF que al final Y por un corazon Se la acaba de llevar Ahí, bien jugado Ahí Jackson Y Alex y Tinha que ganaron Dos a cero Dos a cero Muy buen verso Siguiente playoff De versus Bien jugado porque ya tenemos La primera pareja finalista La primera pareja que clasifica A la final Es Jackson con Alex y Tinha De este segundo versus Vamos a conocer el siguiente El Virgo Pareja Virgo Y los Pollitos Dicen Muy bien Ya tomaron posiciones Las parejas Las pueden ver ahí Muy concentradas A ellas En el lado izquierdo Está Anónimo El Grandars Y junto con Araceli A su lado Mientras que en el lado Ahí En el otro lado Está ahí Loquito Chocano Que es la pareja Los Pollitos Dicen Ellos también han estado En finales de torneo De parejas Se han cruzado Las parejas más bravas En este torneo Y bueno Ahí vemos que está ahí Reos con sex Ahí Tienen un conjunto de pareja Reos con sex Tienen un outfit de pareja Y vemos que Darts con Aysen Están ahí Jugando También con un conjuntito ¿No? Están con sus conjuntos de pareja ¿No? Sus outfits audicioneros de pareja Ah, pero las cámaras No están en buena posición Vamos a acomodar las cámaras Para que puedan Identificar que parejas Están jugando Y puedan ver Que más están cambiando Lo que importa a ellos Ya saben es Los Sincro Perfect Sincro Perfect De corazones Que es lo que va a definir Que pareja Va a llevar O va a pasar A la final Este es el segundo verso Vamos a ver Que pareja Están jugando A la final Es por Sincro Perfect De corazones Vemos que van Tres corazones A cuatro corazones Y jugándolo todo ahí La parejita Ah, que cuál es el nombre De las parejas Para que más bien Se hagan una idea Por ejemplo La pareja del lado izquierdo Es la pareja Piervos Y la pareja Del lado derecho Es la pareja Los Poquitos Piscos La pareja Piervos Que por cierto Está conformada Por nuestra amiga Reconocidísima Audicionera Araceli Que hace poco Estuvo de cumpleaños ¿Sabes más? Se vienen de boleto Muchos vienen De su cumpleaños Están llegando Acá a la reunión Algunos han llegado Re saqueadísimos Ya se los hemos visto Ahí Han llegado ahí De boleto Pero bueno Buena voz Ahí por los jugadores Que se divierten Ahí sanamente Y feliz cumpleaños Pues Para Araceli Ahí un saludo especial Para Araceli Que estuvo de cumpleaños Y también un saludo especial Para Raizini Ahí que Junto con su gemelo Ahí que estuvieron De cumpleaños Esta semanita Chévere Ahí por toda la comunidad Audicionera Torneísta Y en estos momentos Y en estos momentos Vamos viendo ya El siguiente Versus eliminatoria Entre las parejas Dos de tres Once corazones A Ocho O siete Ocho no Ocho Nueve Nueve Diez Diez a doce corazones Donde sigue sumando Reos Con seis Más corazoncitos Pero vemos que La pareja De ahí Araceli Que es Aicel Con Dark También tiene Muy buena química Muy buenos Sincros Dark le está metiendo Sincro Combo Por ocho Aicel Está con un Sincro Combo Por cuatro Mantienen el Sincro Ahí Sincro Combo Por nueve Y Sincro Combo Por cinco De Aicel Sigue mantiene Teniendo la calidad Se le caía Dark Aicel mantiene Su Sincro Combo Por seis Aicel Sigue Combiando Con un Sincro Combo Por seis De mis Arreos Un miss Peligroso Para arreos Porque Sext está en Combo Sext está en Combo Ahí su pareja Tiene que ayudarla A sumar Corazoncitos Porque ya Quedando en los Últimos segundos Parece que tenemos Al primer Versus La primera ronda Ganada Para la pareja Virgos Los Virgos Acaban de Llegarse El uno A cero Uno a cero Donde la pareja Los pollitos Dicen Están obligados A ganar Para forzar Esta tercera Versus Esta tercera ronda Y Dark Y Aicel Si es que vuelven A ganar Segunda ronda Ya prácticamente Están en la final Muy bien Mucha suerte A las parejitas En este siguiente Versus Y un saludo A toda la comunidad Audicionera Que se está conectando En estos momentos Desde la fanpage Oficial del diario Lirio Quien les habla Aquí es Trictor De la estafa Acceso 5 Casteando Todas las rondas De los torneos Y sport De Audition Latino Bien Bien Ahí vamos a ver Y se van Reparando Ahí las parejitas Ahí vamos bien Siguiente canción Canon Canon 2007 De 105 BPM Que nervios Que nervios Adiós 5 Lirio La carrera de como chicos chicas Y yo también Con verísimos todos Los cuatro están recontra Con verísimos jugándose Su última partida Jugándose a su última chance La pareja Los Poñitos Dicen saben que tienen que ganar sí o sí Tienen que ganar a como de lugar La pareja Los Poñitos dicen Y Dark y Aizen ya están a muy poco de ser finalistas Suman su quinto corazón Empatadísimos igual Muy igualados los versos El nivel que está igualado Entre todos los jugadores que están participando Muy igualado el nivel entre todos los participantes Vamos a ver porque ahí está Empatando los 100 8 a 8 Desde que empezó el juego Empate de corazones Desde que empezó la canción Empate de corazones Y están 9 a 9 en estos momentos Un corazón, solo un corazón Puede marcar la diferencia Y ya quedan solo los últimos dos minutos Dos minutos Para aquellos que preguntan No tienen la placa Dicen ahí está Aizen con Dark En el lado izquierdo Y en el lado derecho Ahí está Reos con Six Que son una pareja ya torneísta Hace mucho tiempo Vamos a ir Dark está con un 5,4 Ahí Aizen Demostrando calidad Con un 5,11 Dark tiene que aprovechar ese combo de Aizen Porque Aizen está metiendo un 5,12 Con Verísima Las chicas audicioneras 5,13 de Aizen Da lo dolor todo Aizen 5,14 17 corazones a 15 corazones Aizen El Mice Ahí Deja de caer Aizen Su sincro Y la pareja Los pollitos dicen Todavía tienen vida Todavía tienen vida A Aizen se le cayó un buen combo Dark lo aprovechó Como pudo Pero aún así Los pollitos dicen Se mantienen firmes Y se le están yendo con todo Porque se le acaban de acercar Cuidado ahí Que están 18 a 18 Que tal calidad De ahí de combos Todos se están haciendo combos Reos está con un buen sincro Reos está con un buen sincro Por 13 Dark está con un sincro Como por 12 Dark se le cayó a Dark Reos mantiene por 14 20 a 20 20 a 20 Cuidado que se le viene 21 21,21 Se salva ahí Dark combiando Recuperando el combo Y se le cae el combo a Dark Reos 22 a 21 Último minuto de canción Último minuto de canción Y parece que Aizen con Dark Quieren ser finalistas Quieren quedar 2 a 0 Pero los pollitos dicen Están ahí atrás Nomás Forzando la tercera ronda Y le sacan un corazoncito más 24 a 22 Parece quedar con Aizen Nuevamente Aizen Con un sincro combo por 9 Demostrando calidad Aizen Sincro combo por 10 Chapó la moto Chapa la moto Y se va con todo Aizen Con un sincro combo por 11 Para cerrar la partida Cuidado que está 27 a 25 Dos corazones de ventaja Los pollitos dicen Están dándolo todo Mis Arreos Un miss fatal En los últimos segundos Aizen Cierra con un sincro combo por 14 Y parece que clasifica la final Con un sincro combo por 15 Bien jugado Aizen Una chica audicionera cerrando la ronda con un sincro combo por 16 Bien jugado ahí Clasifican a la final La pareja quedó 2 a 0 Aizen con Dars Pasan a la final Que buen combo que nos ha demostrado ahí Araceli Y eso que está re saqueada Araceli Es el secreto ¿No Araceli? Van a jugar su pase a la final 2 de 3 chicos 2 de 3 Suerte 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 La mandamos La mandamos La final va a estar intensa La final que se nos viene chicos Ha ganado la pareja Virgos Que es una pareja que tiene muy buen nivel de juego De ahí ganó la pareja de Alexitimia con Jackson Aso Que tal Versus Y ahorita con esta pareja que va a ganar Wow Ya de infarto Vamos a ver como le va Vamos a conocer a la tercera pareja finalista La tercera pareja finalista La tercera pareja finalista Muy bien Vamos viendo acá que ya está empezando la primera ronda de este 2 de 3 Y acaba de iniciar ahí Rocky De su líder de la familia Westness Mientras vemos que Ámbar ahí Virgos de Camil Está tratando de darle con todo Un Sincro Combo por 1 Sincro Combo por 2 Ámbar Sincro Combo por 3 Sumando 14 corazones a 10 corazones Yeliá está con un combo por 9 Vamos a seguir Yiferenz Tienes que ayudar a Yeliá Porque Yeliá está cambiando por 10 Yiferenz No lo está ayudando a sumar corazones Se le cayó el combo por 10 Yiferenz 12 corazones A 17 corazones Cuidado ahí que se le pone difícil a las parejitas No verte Vamos a ver por qué vemos que Ámbar con Rocky Están ganando 17 a 14 Vemos que Ámbar con Niferenz Están acercando de a poquito Ya le están acercando Están aportando diferencias 15 a 17 Están aportando diferencias Pero ahí la pareja Y Y Y Y Están tratando de tomar diferencias 18 16 17 A 19 Corazones Últimos 20 segundos 20 segundos Se están acercando en los últimos segundos En los últimos segundos Yeliá con un combo por 3 Vamos Yiferenz Ahí tienes que ayudar Yiferenz 19 Y 19 En los últimos segundos Parece que van a ganar En los últimos segundos Van a ganar 20 a 20 20 a 20 En caso de que empaten se ve el score Se va a ver el score En caso de que empaten Se ve el score Y parece que gana Sí Por score Gana la pareja de Indiferenz Con Yeliá En los últimos segundos Quedando empatado 20 a 20 Wow Que tal ronda Indiferenz Canon Canon 2007 Indiferenz Con Yeliá No No se esperaban Ese resultado Ahí también Rocking con Ámbar Le voltearon la partida En los últimos Ni siquiera le voltearon Fue un empate Prácticamente Ese versus Fue un empate Que por score Se tuvo que definir ¿Verdad? No 2007 2007 2007 2007 Canon 2007 Canon 2007 Canon 2007 Canon 2007 105 BPM Ese es Canon Growth Ese es Canon Growth Hay dos canciones Canon oficiales De OVIO Ahí está Canon 2007 Vamos a Vamos a conocer A la tercera pareja Clasificada Y a punto de ver Esta gran final De noche estelar Torneo de plato De fondo El torneo Con las parejas Más pros De Audition latino Parejas más pros No existen Chicos Con Audition Solo acá Nomás la están mirando En vivo Y en directo No hay Más pros Más converos No hay Más converos No hay Chicos Vamos a ver Porque ya están Concentradísimas Las parejas Indiferent Y Elia Ganaron Sorpresivamente En la anterior ronda Se llevaron La primera ronda Muy muy ajustada La primera ronda La pareja N y J Se quedaron En shock Y ellos están Que Tienen que forzar Ahora la tercera ronda Después de haber Estado ganando Casi toda la partida Van a Ahora a jugarse Por esa tercera ronda Vamos Rockin Vamos Ambar Ahí dándolo Todo ahí Dos a dos Empatando ahí Dos a dos Tres a tres La verdad que las palacas Están muy igualadas Hay mucho nivel De juego acá Un saludo ahí Para todos Los cumpleañeros Ahí me dicen también Que Osorio También está de cumpleaños Ahí Así que Un saludito ahí Para toda la gentita Que siempre cumpleaños Mesa a mesa Bien ahí Que también Hacen sus tonitos Ahí la gentita Que me pasa la voz A los tonitos Ahí les caigo Nomás Vamos a ver Porque ahí Están en carrera De combo Los cuatro Le están metiendo Un síncron Perfect Vemos que ahí Indiferencia Está con un combo Por cinco Yelial Está dividido Con un perfect Por uno Yelial Se le cae el combo Y están siete a siete Vamos Rockin Ambar Dándolo todo Hasta el final Rockin Y Ambar Ambar Le están metiendo Un síncron Combo por tres Rockin Se le cayó El síncron Combo por tres Ambar Rockin está con un combo Por uno Rockin está con un combo Por dos Suman nueve Corazoncitos a nueve Empatadísimos Desde que empezó el juego Siguen empatados Es más Desde el anterior juego Siguen empatados Desde el anterior juego Siguen empatados Diez a once Corazones Diez a once Doce Doce Corazones A diez Corazones Vemos que Indiferencia Están los dos Con sincron Combo por cuatro Los dos están con Combo por cuatro Química de corazones Química de sincron Sincron Combo por cinco Yelial Con Indiferencia Sincron Combo por seis Sumando más Corazoncitos Micea Rockin Micea Rockin Llegan al finish Moves Suman un corazoncito Rockin y Ambar Pierden el corazón Que les da el finish Moves Pierden el corazón Que les regala el finish Moves Tienen once Corazones Y se les pone complicado Ya faltando Un minuto Veinte segundos Parece que Yelial Con Indiferencia Van a cerrar Dos a cero Dos a cero Y van a clasificar A la final Todavía quedan Unos cuantos segundos Vamos Ambar Con Rockin Tienen que combiar Ahora o nunca Yelial Con Indiferencia Quieren asegurar Ya Para quedar Dos a cero Para quedar Dos a cero Están combiando Los dos Un 5 Combo por cuatro 5 Combo por cinco Para Indiferencia Le cayó a Yelial A su combo Y yo creo que ya está Allá la tienen Allá tienen ese Dos a cero En sus manos Veintidós corazones A quince corazones Y con un síncron Como por siete De Indiferencia Ya más tranquilos Menos de un minuto De canción Van a entrar A la final 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 Que final Que se nos viene Chicos Chicas Y tú también Que final Que se nos viene Based ¿Qué? How do we Andおい Yeah Yeah Yики Yeah 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 hin Okay Yeah Urijanque 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 Gran final, gran final acaba de pasar ahí Yeliakon Indiferent bien jugado Nij lo dieron todo Nij Empezó el Versus D3 por primera vez, tres parejas pro players se enfrentan en un torneo presencial rumbo a la gran final la pareja más pro de OVision Latino quien será la pareja campeona que nervios ya ven en pantalla las tres parejas vamos a ver empieza la carrera de combo de los seis jugadores los seis jugadores están concentradísimos esta es una sala de tres parejas salas de tres parejas tres Versus en simultáneo en simultáneo los seis combiando y vemos que se le cae el combo ahí y Alex y Timmy con Jackson están tres corazones Indiferent con Yeliak también están en tres corazones y Aizel con Darks están en dos corazones de momento Darks con Aizel van a quedar fuera de competición de momento Darks con Aizel se están quedando fuera de la final todavía nada se sabe pronóstico reservado los tres tienen tres corazones los tres parejas tienen cuatro corazones los seis están en perfect las tres parejas tienen cinco corazones carrera de combos carrera de perfect Darks con Aizel se quedaron en un corazón quedan con cuatro corazones mientras que Jackson con Alex y Timmy están en cinco perfect sumando siete corazones empieza a tomar la delantera con Jackson con siete corazoncitos y le meten ocho corazoncitos mientras tanto Indiferent con Yeliak le meten siete corazones ahí ocho corazones sumando corazoncitos ocho ocho y seis corazones Darks con Aizel de momento vemos que Aizel está con un ciclo como por cuatro Darks tiene que ayudar a Aizel a sumar más corazoncitos ahí vamos ahí Darks tiene que ayudar a Aizel para salvarse de la eliminación recuerden que la pareja que queda tercer lugar queda eliminado y Jackson con Alex y Timmy están con nueve corazones quieren asegurar su pase mientras que Indiferent con Yeliak también llegaron a nueve corazones nueve, nueve, siete nueve, nueve, siete nueve, diez y ocho nueve, diez y nueve uy les acaban de empatar mis sea Indiference un miss peligroso porque Darks y Aizel empiezan a hacer sincros y empiezan a hacer sincros diez, doce y diez dos parejas que están diez a diez corazones se están jugando la vida mis sea Alex y Timmy se pone nerviosa Alex y Timmy en los últimos dos minutos de canción vemos que ahí Yeliak con Indiferent se quieren salvar de la eliminación porque están sumando doce corazones trece corazones doce corazones tiene Darks con Aizel a punto de cara de eliminados pero Jackson con Alex y Timmy también tienen trece corazones que tal empate técnico las tres parejas no se sueltan no se sueltan están ahí ahí nomás dándolo todo catorce corazones suman ahí y suman ahí catorce corazones parece que va a caer Indiference quedan eliminados de momento de momento tienen menos corazones uy toma la delantera Darks con Aizel suman quince corazones Darks con Aizel empiezan a tomar la delantera Darks ahí tratando de ayudar no se le cae el combo a Darks Jackson con Alex y Timmy tienen trece corazones Indiference están con un combo por tres Gelia no está ayudando Indiference Indiference con Gelia tiene quince corazones suman un corazón más dieciséis corazones igual que Jackson con Alex y Timmy también tienen dieciséis corazones último minuto de canción último minuto de infarto último minuto para saber que pareja queda iluminada parece que Gelia con Indiference nos van parece que Gelia y Indiference nos valerá de la final parecía que ellos iban a pasar pero no se está saliendo el sincro cuidado ahí porque Darks con Aizel tampoco está cambiando veinte diecinueve y diecisiete veinte diecinueve y diecisiete veintiuno diecinueve y diecisiete veintiun corazones veinte corazones y diecisiete corazones vamos a ver Gelia y Indiference tiene que cambiar ahora nunca Gelia y Indiference con Ben ahora salvense de la eliminación Darks con Aizel y veintiuno veintiuno y parece que se nos quedan afuera Indiference con Gelia van a quedarse fuera Indiference con Gelia se quedan fuera de la final se quedan fuera de la final últimos veinte segundos dos dos gelia 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 con un sincrocombo por uno sincrocombo por dos ya es muy difícil es muy difícil gelia hasta el final confiando pero clasifica gran final de jackson con el exitime versus Darks con Aizel bien jugado ahí por Indiference y gelia ahí que cambiaron bastante bien gran final gran final del torneo de parejas que se nos viene ahí los pueden ver en pantalla los pueden conocer ellos son las parejas más pro de alto nivel de audición latino y que van a poder presenciar en vivo y en directo y en tiempo real desde la organización del Cerro de San Juan en vivo y en directo siendo las nueve y cuarenta y tres de la noche jackson y alexitimia versus Darks con Araceli 1 9 6 2 4 1 11 Virgen 20 y 15 llegas los 5 Y ya está. Tratando de sumar la mayor cantidad de corazones que pueden Pero es una final, un pronóstico reservado Están cinco corazones a cuatro corazones Ellos están jugando un dos de tres Un dos de tres, están jugando un dos de tres Seis corazones a cinco corazones Dándolo todo, dándolo todo ahí Por llevar el premio mayor en acceso Dándolo con todo ahí Darf un 5x7 Araceli tiene que ayudarlo a Darf 5x7 a Darf 5x1 Aicel con un 5x2 Aicel dándolo todo Aicel un 5x3 Aicel ayuda ahí Darf un 5x1 Darf está ayudando con un 5x1 Mientras que en el otro lado vemos que Alexis Tine está en combo 10 a ocho corazones Alexis Tine, si le cae el combo a Alexis Tine Jackson está con un 5x1 Darf también está tratando de ayudar con un 5x4 Y Aicel, Araceli con un 5x6 Ahí sumando más corazoncitos Sumando más corazoncitos 13 a 9 corazones Dándolo con todo ahí Vemos que tarde está metido un 5x6 Sigue sumando combos Aicel no le están saliendo los perfect para ayudarlo a Darf 13 a 10 corazones Ahí le salió un perfect Araceli Suba con un corazoncito más Jackson está en perfect Jackson le mete un perfect Ahí Alexis Tine mantiene el combo Alexis Tine 11 corazoncitos Alexis Tine sigue combinando con un 5x3 Jackson está con un combo por uno Jackson le mete un 5x2 Alexis Tine con un combo por cuatro 3 corazones reducen diferencias Solo 3 corazones de ventaja Amplían nuevamente y Darf con Aicel un corazoncito más 19 a 10 a 15 20 a 15 Y ahora sí le están alejando ya más considerablemente Los dos Darf con Aicel se entienden bastante bien Porque lo están metiendo un 5x4 Tremenda química de perfect Tremendo Chain 5x5 de Darf con Aicel Sumando más corazoncitos 5x6 La agarra y no la suelta Ahí Aicel con Darf Sumando corazón 5x7 Sumando corazón de corrido Alilo y seguidito Con un 5x8 Y parece que se van a llevar ya la primera rota Con esa química de perfect 5x9 Mostrando calidad a las parejitas audicioneras Sincrocombo por 10 Qué buena química Qué buena química Para sumar corazoncitos En el torneo de parejas Araceli con Darf Sincrocombo por pose En el torneo de parejas Y parece que ahora sí Qué buen combo Sincrocombo por 13 Cerrado con Sincrocombo por 14 Nos último segundo de música Qué tal química de perfect Qué tal show de combos Los dos hicieron hasta un Sincrocombo por 14 Suficiente como para ganar esta primera ronda Es que el primer versus 1 a 0 Con 33 corazones Qué tal calidad de combo chicos Estos combos así nomás no se ven chicos Qué tal show en vivo Acá Araceli con Darf Se fueron de largo con un combo por 14 Una segunda ronda Que les complica La canción Move Move De 107 BPM Una canción de 107 BPM Es una canción No tan lenta No tan lenta Pero que la pareja De Alex y Timia Con Jackson Están Tienen que ganarla Sí o sí Un dato muy importante Es que los dos son Ex campeones nacionales Son campeones nacionales De Audition Y las chicas también Son pro girls Son clasificadas Del torneo de chicas Pro girls De años anteriores Así que La calidad y nivel de juego Está garantizado En esta gran final Porque ya la va ganando Darf con Aizel 1 a 0 Y Jackson con Alex y Timia Dispuestos a forzar Esa tercera ronda Ahí los comentarios Dan risa Ahí Strictor Acá bajando locura Dice Un saludo A toda la comunidad Billionera Que está conectada En este live stream Ahorita en vivo Y en directo Y que están disfrutando De estos shows O como dicen Están bajando su locura De eso se trata chicos Que bajen su locura Con esta calidad de combos Y calidad de jugadores Audicioneros Que disfruten el show chicos Porque estamos en vivo Y en directo Y vemos ahí Que están metiéndose Los reales combos Y está tomando La delantera Jackson con Alex y Timia Están con 8 corazones A 6 corazones Parece que quieren forzar Esa tercera ronda Van a forzar Esa tercera ronda Y nos confirman Que en caso Que ellos lleguen A una tercera ronda Van a jugar La música Digital Soul Digital Soul De 102 BPM Así que Nada chicos Vamos a ver Si llegan Una tercera ronda Porque Jackson Con Alex y Timia No quieren perder Pero Dark Con Aizel Empiezan nuevamente A demostrar su química De Perfect Y los dos nuevamente La agarran Y no la sueltan Parece que estuviesen Compitiendo juntos De quien con Bea Massa Y eso es muy importante En torneo de parejas Es muy importante La química En Perfect Porque si hacen Perfect En distintos tiempos Es muy difícil Hacer un corazoncito Recuerden que Las músicas Para este torneo Han sido seleccionadas Solo entre 5 músicas Se ha jugado El torneo de parejas Vemos en que suman 16 corazones A 14 corazones Dark Y Aizel No quieren dar respiro Quieren ganar Un 2 a 0 Liquidador No quieren llegar A la tercera ronda Y Dark Y están metiendo Un cincrocombo Por 4 17 corazones Solo 3 corazones De diferencia Nada más Último minuto Último minuto Jackson y Alex y Timia Es ahora o nunca Nada más Jackson y Alex y Timia Lo saben Y es por eso Que están combiando La tienen que agarrar Y no la tienen que soltar Se le cae a Jackson Su combo Alex y Timia Mantiene el cincrocombo Por 4 Vamos Jackson Tienes que ayudar a Alex y Timia Porque Alex y Timia Está combiando Alex y Timia Se le cae los por 4 Jackson está con un combo Por 1 Vamos Alex y Timia Ahora tú tienes que combiar Suma 18 corazones A 21 corazones 40 segundos Solo 3 corazones Nada más 3 corazones Nada más Vamos Alex y Timia Pues Jackson Tienes que seguir combiando 22 a 19 Pero Darcy y Aysel Poderosísimos Poderosísimos Y firmes hasta el final 20 corazones A 23 corazones Últimas 30 segundos 21 a 24 Y yo creo que sí Puede que Darcy con Aysel Se la lleve Porque a Jackson Se le acaba de caer Un perfect Y ya faltando 15 segundos Parece que van a cerrar En combo Si tenemos a la pareja Campeona A la pareja Que se lleva El premio En casa La pareja Campeona El torneo De pareja No se muevan No se muevan Muy bien Felicitaciones A la pareja Campeona Que los ven Ahí En pantalla Tremendos combos El gran Dark Campeón nacional Y Araceli También Van bastante bien En caso de Jackson Que es un Ex campeón nacional Con Talía Que es una excelente jugadora Y Igual que es Dani También Con Adriana También que Verdaderamente También son unas parejas Muy fuertes Sí Es Adriana Que convió bastante Incluso lo viste En el torneo individual Combiar Sí Y la verdad Es que a pesar De que ella No juegue tanto Igual Mantiene su calidad De juego Mantiene la magia Ahí Y ahí está Araceli Araceli Feliz cumpleaños Araceli Falta todavía Trictor Falta Falta En serio Que ya celebraste Ya Araceli Las previas Trictor Las previas Vemos acá Vemos acá Para que Araceli Se le escuche Araceli Algunas palabras A toda la comunidad Que ha visto Ahí tus combos Que te han estado Viendo en este torneo Que se animen A participar Que después de tiempo También que regreso A los torneos Y he visto Más personas Que juegan muy bien En parejas Más que nada En parejas ¿Cómo has visto En general Todas las parejitas Que han jugado Todos los versus Que te has metido No, muy buena De verdad Tiene nivel Ha mejorado bastante ¿Qué pareja te pareció La más difícil Araceli? La primera De mi primer versus No recuerdo el nombre Creo que era David con Fresquita ¿No? Sí, ellos Perdimos una con ellos Ah, bueno Es una pareja muy difícil ¿Y ustedes Han entrenado Antes Para este torneo ¿O hoy día Así de frío A lo frío Ha sido de frío Y aparte Porque nosotros Ya nos conocemos Hace mucho tiempo Y reciente Hemos hecho Este Para hacer torneo De parejas Y tú sabes Que las reunas Yo no juego parejas Y con Araceli Pues bueno Que la conozco mucho Siempre hacemos Pero Araceli Viste Y te acuerdas De esa carrera De combos Que los dos hicieron Y llegaron hasta El por catorce Pero se te cayó A ti Y yo perdí Pero buena Buen síncro Con eso ya liquidaron Ahí esa ronda Sí, pues Salió el combo Y ya Se pudo ganar Es lo bueno Se pudo ganar Bien